Los materiales que vamos a estar utilizando para hacer esta puntilla maravillosa para hacer billetas que forma un diseño de un corazón va a ser hilo 100% de algodón, aguja 1.60 milímetros, estas agujas son con cabos, si desean comprar este tipo de aguja ahí en la descripción del video pueden encontrar el enlace donde pueden adquirirlo y comprando por ese enlace ustedes me ayudan muchísimo en mi canal. Vamos a necesitar también una servilleta con una base de cadenas o de casitas múltiplos de 12 más 1. ¿Cómo van a realizar esta cuenta? Ustedes van a comenzar haciendo 13 casitas y luego van a realizar de 12 en 12. Ahí en la descripción del video dejo bien detallado la cantidad de casitas que deben de tener para que quede exacto el diseño. Para comenzar la carrera número 1 vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, vamos a dar vuelta y vamos a comenzar esta carrera número 1 por la parte de atrás de la servilleta. Vamos a enlazar y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y así formamos un espacio vacío. 2 cadenas, 2 cadenas, 1 punto alto en el siguiente punto, 2 cadenas y otro punto alto en el siguiente punto. Para comenzar esta carrera vamos a hacer 3 espacios vacíos así como está aquí. Ahora bien, vamos a continuar realizando 4 puntos altos. Ya tenemos el primero, segundo y tercero dentro de ese espacio. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. Así. Ahora, vamos a hacer 5 espacios vacíos. En la descripción del video pueden encontrar los capítulos por carrera y así es más fácil la elaboración de esta puntilla. Es solo tocar, dar clic encima de los numeritos azules y el YouTube los llevará directamente al momento exacto donde comienza cada carrera. Así. Ahora a continuación, 4 puntos altos. Nosotros tenemos 1, 2, 3 y 4. Así. A continuación, 5 espacios vacíos. 1, 2, 3 y el punto número 4 encima del siguiente punto. Y eso es lo que vamos a repetir en toda esta carrera. Debemos de terminar con 3 espacios vacíos. Y así terminamos la carrera con 3 espacios vacíos. Ahora, para comenzar la carrera número 2, vamos a levantar. 1, 2, 3, 4 y 5. Damos vuelta. Y vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Y así formamos un espacio vacío. A continuación, 2 cadenas, 1 punto alto en el siguiente punto. Y así nos quedó el segundo espacio vacío. Ahora, seguido, vamos a hacer 4 puntos altos. Ya tenemos el primero, segundo y tercero dentro de ese espacio. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. Ahora, seguido, vamos a hacer 4 puntos altos. Ya tenemos el primero, segundo y tercero dentro de ese espacio. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. Así. Ahora, a continuación, 3 espacios vacíos. Seguido de 4 puntos altos. Ya tenemos el primero. Segundo y tercero dentro de ese espacio. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. A continuación, 2 cadenas y 4 puntos altos. Vamos a dejar estos 2 por el medio. Y en el tercero hacemos el primero. Segundo y tercero dentro del espacio. Y el cuarto encima del siguiente punto. Así. A continuación, 3 espacios vacíos. Seguido de 4 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, y 4. 2 cadenas y 4 puntos altos más, dejando estos 2 por el medio. Tenemos 1, 2, 3, y el punto número 4 encima del siguiente punto. Bueno, y esto es lo que vamos a hacer en esta carrera número 2. Es repetir la misma secuencia hasta el final. Y terminamos como iniciamos con 2 espacios vacíos. Y para terminar la carrera vamos a hacer 2 espacios vacíos. Tenemos 1, ahora hicimos las 2 cadenas, contamos y en la cadena número 3 hacemos un punto alto. Y así formamos el segundo espacio vacío. Ahora, para comenzar la carrera número 3 vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, damos vuelta. Venimos aquí al siguiente punto alto y hacemos un punto alto formando un espacio vacío. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos. Tenemos el primero, segundo y tercero dentro de ese espacio. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. Así. A continuación 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Venimos aquí a estas 2 cadenas. Y prendemos en el medio con un punto bajo. Así. 5 cadenas. Y 4 puntos altos. Dejamos estos 3 libres y en el cuarto. Hacemos el primero. Segundo y tercero dentro de ese espacio. Y el cuarto encima del siguiente punto. Así. Así. Ahora, un espacio vacío, seguido de 4 puntos. Tenemos 1, 2, 3, y 4. Si desean seguir aprendiendo a tejer más puntillas para hacer billetas, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perder las novedades todas las semanas. Ahora, vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. 5 cadenas. 5 cadenas. 5 cadenas. 5 cadenas nuevamente. Y 4 puntos altos. Dejamos 3 puntos libres y en el cuarto hacemos el primero. Segundo y tercero dentro del segundo. Segundo y tercero dentro del espacio. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. Un espacio vacío seguido de 4 puntos altos. Tenemos el primero. Segundo y tercero dentro del espacio. Y el cuarto encima del siguiente punto. 5 cadenas. 5 cadenas. 1 punto bajo. Aquí. 5 cadenas. 6 cadenas. Y 4 puntos altos. Dejamos estos 3 libres y en el cuarto hacemos el primero. Segundo y tercero dentro del espacio. Y el cuarto encima del siguiente punto. Bueno, y eso es lo que vamos a repetir en toda esta carrera. Es repetir la misma secuencia hasta el final. Y terminamos con la realización de un espacio vacío. Y para terminar la carrera vamos a hacer el espacio vacío. Vamos a venir aquí y en la tercera hacemos un punto alto y así formamos el último espacio vacío. Ahora vamos a levantar para comenzar la cuarta carrera. 1, 2, 3 cadenas. Damos vuelta. Y vamos a hacer 3 puntos altos. 2 en el espacio. Y el cuarto encima del siguiente punto. Así. Ahora, 5 cadenas. 1 punto bajo en estas 5 cadenas de aquí. 5 cadenas nuevamente. 1 punto bajo en estas otras cadenas de aquí. 5 cadenas nuevamente. Y 4 puntos altos. Vamos a dejar por el medio 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos el primero. Segundo y tercero dentro de ese espacio. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. 1 punto bajo en el segundo punto. 1 punto bajo en estas 5 cadenas de aquí. 5 cadenas nuevamente. 1 punto bajo en estas cadenas. Estamos repitiendo lo mismo que hicimos aquí en el primer diseño si se dan cuenta. 5 cadenas. 5 cadenas. Y 4 puntos altos. Vamos a dejar 1, 2, 3 por el medio. Y en el cuarto hacemos el primero. Segundo y tercero dentro del espacio. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. Bueno, y eso es lo que vamos a repetir en esta carrera. Solo repitiendo la misma secuencia hasta el final. Y para terminar esta carrera vamos a hacer los 4 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3 y el punto número 4 encima de la tercera cadena. Y así formamos los 4 puntos. Ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 5. Vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí al punto número 4. Hacemos 1, 2, 3 puntos deslizados. Ahora levantamos 1, 2, 3 cadenas. Enlazamos y vamos a venir aquí bien pegaditas a este punto, en estas cadenitas de aquí. Y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Contando las 3 cadenas que hicimos al comienzo nos quedan un total de 4 puntos. Así. Ahora bien, vamos a hacer 5 cadenas. 1 punto bajo en estas cadenitas de aquí. 5 cadenas nuevamente. Y ahora repetimos lo mismo que hicimos aquí. 3 puntos bien pegaditos aquí. Y el cuarto encima del siguiente punto. Y así nos quedó 4 puntos altos aquí, igual que hicimos aquí, miren. Ahora. Vamos a hacer 2 cadenas. Dejamos estos 2 puntos libres y en el tercero hacemos 1 punto alto. 5 cadenas nuevamente. Ahora, vamos a hacer 3 puntos altos pegaditos aquí. 1, 2, y 3. A continuación, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, y 5. 1 punto bajo en estas 5 cadenas de aquí. 5 cadenas nuevamente. 5 cadenas. 3 puntos altos bien pegaditos aquí. Y otro punto alto encima del siguiente punto. Y así nos quedan formados 4 puntos altos, igual que hicimos aquí. 1, 2, 3, 4, y 5 cadenas de aquí. Ahora, 2 cadenas. Dejamos estos 2 puntos libres y en el tercero hacemos 1 punto alto. A continuación, 3 puntos altos más bien pegaditos a ese punto. 5 cadenas. 1 punto bajo en estas 5 cadenas de aquí. 5 cadenas nuevamente. 3 puntos altos pegaditos aquí. Y el cuarto aquí encima del siguiente punto. Bueno, y ahora solo repetir lo mismo hasta el final. Yo voy a hacer una pausa y ya regreso. Y para terminar esta carrera vamos a hacer los 4 puntos altos, ¿verdad? Hicimos estos 3 y el punto número 4 encima del siguiente punto. Y así terminamos igual como comenzamos. Ahora, vamos a dar vuelta y comenzamos la carrera número 6. Vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí al último punto. Hacemos 1, 2, y 3. Así. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y 3 puntos altos pegaditos aquí. Seguido de 2 cadenas, 3 puntos altos pegaditos aquí, como hicimos aquí. Hacemos 1, 2, y 3. Y el punto número 4 encima del siguiente punto. Y así nos quedó este diseño. A continuación, 5 cadenas. 1 punto bajo en estas 2 cadenas de aquí. 5 cadenas nuevamente. Y vamos a venir y dejamos 1, 2, 3. Y en el punto número 4 hacemos un punto alto. En este espacio de estas 5 cadenas hacemos 3 puntos altos. Seguido de 2 cadenas. 3 puntos altos en estas 3 cadenas. Deben de seguir la misma secuencia, el paso a paso hasta el final, para que no tengan dificultad a la hora de realizar la puntilla. 5 cadenas. 1 punto bajo en estas 2 cadenas de aquí. 5 cadenas. Dejamos 1, 2, 3 puntos libres y en el cuarto. Hacemos 1 punto. En este espacio de estas cadenas pegaditos a este punto, 3 puntos altos. Y ahora es solo repetir la misma secuencia. Yo espero que no queden dudas. Y para terminar la carrera, vamos a terminar haciendo los 4 puntos altos. 3 en estas cadenitas y el punto número 4 encima del siguiente punto. Yo espero que ahí no queden dudas. Ahora bien, vamos a dar vuelta y comenzamos la carrera número 7. Vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí, a este punto. Haciendo 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ahora levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el mismo lugar vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Y un punto alto que sería el cuarto encima del siguiente punto. Ahora, seguido de 5 cadenas, 1 punto bajo en estas cadenitas de aquí, 5 cadenas, punto bajo en estas cadenitas, 5 cadenas, venimos aquí, vamos a dejar 1, 2, 3 puntos libres y en el cuarto hacemos 1 punto alto. Y ahora repetimos lo mismo que hicimos aquí, 4 puntos altos. Ya tenemos 1, 2, 3 y el punto número 4 encima del siguiente punto. 5 cadenas, 1 punto bajo en estas cadenitas, 5 cadenas, 1 punto bajo en estas cadenitas de aquí, a continuación 5 cadenas, dejamos 1, 2, 3 puntos libres y en el cuarto hacemos 1 punto alto. Ahora seguido vamos a hacer 2 puntos altos en el espacio y el punto número 4 encima del siguiente punto. Y como ven nos quedó igual que aquí. Ahora es solo repetir lo mismo hasta el final. Y así terminamos la carrera con 4 puntos altos igual como tenemos aquí. Ahora vamos a dar vuelta y presten atención porque ahora vamos a terminar de hacer el corazón. Si se dan cuenta, aquí vamos a formar la punta del corazón. Ahora, esta sería la carrera número 8. Vamos a terminar diseño por diseño, carrera 8, 9 y 10. Vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí al cuarto punto. Hacemos 1, 2 y 3. Ahora levantamos 3 cadenas y 3 puntos altos pegaditos a esas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Así. A continuación, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1 punto bajo en estas 5 cadenas de aquí. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y el cuarto punto alto encima del siguiente punto. Así. Ahora damos vuelta y comenzamos la carrera número 9. Vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí. 1, 2 y 3. Levantamos 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer pegaditos aquí, 3 puntos altos. Así. Seguido de 2 cadenas, 3 puntos altos pegaditos aquí. Y el cuarto punto alto encima del siguiente punto. Vamos a arreglar aquí este punto. Esto nos quedó un poco abierto. Ahora sí. Ahora damos vuelta y vamos a comenzar la carrera número 10 y final del diseño de la punta del corazón. Vamos a caminar con punto deslizado hasta llegar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Levantamos 3 cadenas. Y vamos a hacer dentro de este espacio de aquí dos puntos altos. 1 y 2. Ahora vamos a bajar con 3 cadenas. y hacemos aquí en el mismo lugar un punto deslizado y ahora es solo cortar y rematar ese pedacito de hilo y lo esconden por entre los puntos para evitar que se deshaga el tejido y como ven nos quedó formado un corazón, miren que bonito queda ya corté y rematé este pedacito de hilo ahora bien, para comenzar el segundo diseño vamos a comenzar prendiendo el hilo aquí esta carrera es la número 7, ahora vamos a hacer carreras 8, 9 y 10 se prende el hilo en este punto de aquí que sería el cuarto punto y se levantan 3 cadenas y 3 puntos altos más aquí, en este espacio de aquí bien pegaditas a esas 3 cadenas ahora es solo repetir la secuencia de la carrera número 8, 9 y 10 ahí en la descripción del video pueden encontrar los capítulos por carrera ahora es solo pinchar donde dice carrera número 8 y el youtuber lo llevará directamente al momento exacto donde comienza cada carrera ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas vamos a venir a estas 5 cadenas de aquí y prendemos con un punto bajo así 5 cadenas nuevamente aquí bien pegaditos hacemos 3 puntos altos y encima del siguiente punto hacemos un punto alto y así nos quedan 4 puntos si se dan cuenta miren aquí para hacer el otro diseño es donde van a prender el hilo ustedes pueden marcarlo con marcadores o con un pedacito de hilo para que no se les dificulte donde van a comenzar prendiendo el hilo para terminar los diseños pueden ir haciendo así ir marcando con los marcadores y así es súper más fácil de hacer ahora esta sería la carrera número 8 verdad ahora vamos a dar vuelta y comenzamos la carrera 9 caminamos con punto deslizado hasta llegar a este punto de aquí que sería el punto número 4 1, 2 y 3 levantamos 1, 2, 3 cadenas y bien pegaditos aquí vamos a hacer los 3 puntos altos a continuación 2 cadenas vamos a estas cadenas de aquí y hacemos 3 puntos altos y el cuarto punto alto encima del siguiente punto luego es solo cortar este pedacito de hilo ahora damos vuelta nuevamente y comenzamos la número 10 y final caminamos con punto deslizado hasta llegar aquí al cuarto punto con 1, 2 y 3 levantamos 3 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos en ese lugar y para bajar 3 cadenas vamos aquí a esas 2 cadenas y cerramos con un punto deslizado cortamos y rematamos el hilo y van escondiendo ese pedacito de hilo entre todos los puntos y eso es lo que vamos a hacer en todas en todos los diseños y miren que bonito aquí nos quedó formado otro corazón miren un corazón aquí otro corazón aquí queda preciosa esta punta y es súper fácil de hacer bueno yo voy a hacer una pausa voy a adelantar mi trabajo y ya regreso para mostrarles cómo me quedó y los centímetros que me dio mi puntilla bueno ya aquí terminé mi puntilla remate todos los pedacitos de hilos y los escondí y este fue el resultado miren qué bonita queda y es súper fácil de realizar nos quedó midiendo de ancho 6 centímetros pero recuerden que esto varía según el grosor de hilo que utilicen bueno hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su like un beso y hasta la próxima chao chao chau chau